y bueno, ya estamos de regreso con más información y ayer lunes teníamos detalles sobre un leve aumento a los precios en las diferentes estaciones de servicio en los combustibles, pero teníamos duda y por supuesto fuimos tras la respuesta de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. De hecho, el representante de esta cartera, el ministro Alberto Pimentel, ha señalado que el aumento de los precios de los combustibles responde a cambios que se están dando en el mercado de refinados y derivados de petróleo. Esto, pues déjenme comentarle, el coronavirus generó una baja en los precios del barril de petróleo a nivel internacional, pero el mercado en los últimos días ha venido recuperándose y ya estamos viendo los efectos en los precios en el plano nacional. Tenemos a Daniel Collín con la información, así que adelante Daniel, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, coméntanos. ¿Qué tal amigos? Gracias nuevamente. Cambio allá en estudios. Y es que hay variaciones en torno al tema del precio de los combustibles. Se ha notado un incremento en los últimos días. A criterio de autoridades de la cartera energética, pues esto se debe a cambios que se tienen en el mercado de refinados o derivados del petróleo que luego del efecto coronavirus, pues han tenido unas semanas de recuperación, según lo señala. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro de Energía y Minas refiriéndose a este tema. Lo que hay que entender en los temas de combustibles es que, bueno, primero la realidad es que Guatemala importa todos los combustibles que consume y por tanto somos tomadores de precios. La dinámica de los combustibles depende de muchos variables internacionales. Usted mencionó el efecto coronavirus, que fue precisamente lo que los expertos economistas indican que fue la razón por la cual estuvo disminuyendo el precio en semanas recientes. Pero ahora donde en el mundo empieza a retomar confianza y las inversiones están volviendo a crecer y China empieza a demandar de nuevo combustibles, pues el efecto natural como un sistema de mercados, el precio empiece a aumentar. El ministerio lo que va a continuar haciendo es monitoreando las tendencias mundiales y asegurándole a los guatemaltecos que, pues publicando precios de referencias que deben ser tomadas en cuenta en el mercado. Pero quiero aclarar algo. Al final los precios responden a dinámicas de mercado. El ministerio no tiene incidencia en esos precios. Es el mercado quien libremente los modifica. Es que tal como se ha notado en distintos expendios de combustibles, tanto gasolina super y regular han tenido un reajuste de 50 centavos en su valor por galón y también 20 centavos para el valor del diésel. Esto se debe, según también lo manejan expendedores, a lo que se define con un aumento en el mercado norte y también en el esferio norte, también por la incidencia del clima frío. Esto ha incidido en los precios, según lo refieren también expendedores. Sin embargo, también autoridades de energía y minas señalan de que continuarán con el plan Cetinela, tal y como lo efectuaron en la zona de Occidente, en donde se registraron importantes resultados. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Bien, gracias, Daniel Collín. Ahora ya vamos comprendiendo más a fondo lo que está sucediendo con el precio del combustible y las consecuencias que está teniendo lo que ocurre a nivel internacional en el mercado del petróleo y los refinados derivados del mismo. Ya en Guatemala las consecuencias se comienzan a sentir con un leve ascenso en los precios de los combustibles. Pero es importante que usted como consumidor sepa que cualquier anomalía la pueda también usted hacer a conocer a través del 1544 de la DIACO y también la aplicación que está habilitada para teléfonos tanto iOS como Android y que las autoridades le den seguimiento a usted como consumidor. También tiene una parte de responsabilidad y compromiso ante que se mantenga en equilibrio el precio en nuestro país y que no sea usted víctima de algún tipo de estafa o que haya un ascenso o un aumento en los precios sin que estos tengan una justificación. Pero al parecer ya el Ministerio de Energía y Minas se encuentra evaluando el tema y parece que todo viene a ser una situación generada por el mercado internacional. ¡Gracias!